de los 3 a los 25 años mi vida se diferencia de los demás de que tengo que seguir una dieta no puedo comer lo mismo que los demás no puedo comer dulces no puedo comer sal tengo que cuidarme mucho pero vaya como es desde pequeña para mí es algo normal no me cuesta hacerlo la enfermedad que yo padecía derivó en insuficiencia renal cuando tenía 25 años me empiezan a plantear que voy a necesitar un trasplante que yo no lo sabía pero mi madre sí que lo sabía decido ser donante de mi hija dar el riñón cuando a los 8 años la enfermedad no ha remitido y los médicos me dicen que terminará necesitan un trasplante entonces siempre y cuando médicamente el mío le valga mi actitud es que desde que la enfermedad se complica fue de luchar y si a un día tenía un bajón me lo permitía pues porque me lo merecía pero al día siguiente ya no me lo permitía y si el de la o tenía un bajón pues animarlo porque es que los de alrededor sí que lo pasaban un poco peor que yo para mí era importante que los demás me viesen bien y yo sentirme bien también desde que tengo el riñón de mi madre puedo comer de todo solamente tengo que tomar la medicación para no rechazar el órgano se ha cambiado la vida completamente ya a mi nefrólogo y me dijo que que no podía tener hijos porque el el tema de mis riñones había empeorado y encima también me dice que necesito un trasplante si yo no hubiese podido tener hijos me habría resignado ya estaba casi resignada y al final sorpresa pues al final vino para que la enfermedad no te supere es importante que no te dejes definir por esa enfermedad no etiquetarte en enfermo crónico enfermo renal o cualquier otra enfermedad y esteticista estudié secretariado soy secretaria ahora soy madre pues muchas más cosas que la enfermedad la enfermedad se queda en un rincón